¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. A ver, me habéis pedido unas cuantas personitas, no muchas tampoco, pero unas cuantas, que relacionara a esto. Yo no tenía ni idea, dije, bueno, pues lo típico que sale y tal, y queréis que reaccione y tal. Pero... pero es que mira, 30.000 dislikes, y me puse a leer los comentarios, no me gustó la canción, pero el vídeo está bueno, la canción es mi estilo, pero se nota el esfuerzo. ¿Sabes? La importa... ¿Sabes? Es como... no sé, es que no sé quién es, Flor Vigna. Así que me lo decís vosotros, ¿vale? Me lo decís vosotros. Pero algo, algo tiene que pasar aquí. ¿Qué hace aquí, Meca Suárez? Dale, guacha, pero ¿qué es esto? Bueno, en fin, vamos a ello. Venga. No sé, es una nueva cantante, no tengo ni idea. Vamos a escucharlo. Ay, Dios, yo hago eso, mira. Yo hago eso y ves esta parte de aquí, esta parte bonito. Ay, se me sube, se me sube un músculo y empiezo a gritar como, 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 como una gorrina. ¿Ves esta parte de aquí? Subo ahí la pierna y es que ya lo noto, vieja de ella. Lo pienso y ya lo noto. Está fuerte este tío, ¿eh? Cabrón, está fuerte, cabrón. Vaya dentadura, hijo, y vaya barbita. ¿Qué comes? Boyicao, ya te digo yo que no comes. Ni dorayaki, ni huesito, ni nada de eso. Madre mía, qué barbaridad. Qué locura, tanto no me gusta, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Ay, amiga, esa, esa, esta, esta, esta chaquita me encanta. Esta chaquita me encanta, tío. ¿Cuándo la voy a encontrar? Jamás. Porque creo que normal, cuesta. ¿Un huevo? Y de segunda mano cuesta el otro huevo. Así que es impresionante. A ver. Dicen uno, la canción me gusta, pero el vídeo no lo entiendo mucho. Tampoco es que... A ver, por ahora, 30 segundos llevo, pero tampoco es que este vídeo sea aquí... ¡Hala, aquí que no entiendo nada, no sé qué! Sin más. He visto peor, he visto vídeos que he dicho... ¿Qué coño es esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ahora, entra dentro del abanico de 2021. Está bien. El ritmo está guapo. El ritmo está guapo. A veces pienso que estabas más bolú... Teo. O a lo mejor me... Claro, a lo mejor tiene este una jerga que yo no me entero de nada. Y aquí ha dicho algo de yo me calle... Tu cuñada, yo me callaba la... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una canción sobre un chisme y no me estoy enterando yo? Ay, mira. Mi cama. ¿Esto es una canción sobre un chisme y no me estoy enterando yo? No me estoy enterando de nada, no me estoy enterando de nada. Me ponen hasta en pelotas. Me la imagino a los dos. Tengo una propuesta que hacerte. Tengo una propuesta que hacerte que nos va a encantar. Es un plano donde yo estoy aquí de cuclillas y tú te pones encima. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Si tú te pones encima, dada la vuelta y nos miramos a los ojos como dos becerros. Joder, difícil hacer eso, ¿no? ¿Ha metido ahí palmitas y el turrún? ¿Ha metido palmitas y el turrún? Oye, espera. Perdón, es mi perro ladrando. Cada vez que doy palmas y se cree que estoy feliz, me ladra. Porque es una sosa de la vida. No se habrá oído ni una broma. A ver, está bien la canción. Está bien la canción. El ritmo está guay. Rimillo un poco, toques flamenquillos y tal. Está guay, no está mal. Está bien. Hoy, hoy, ya no quiere más dolores. Ya no quiere más. Ahora pinta con colores. Ya no quiere más dolores, dolores. ¿Pero esta quién es? O sea, claro, al meter flamenquillo, ¿qué, qué, eres medio española? No, puedes ser medio española. Es. Qué bueno que hayas con... Madre mía. A ver, es que a ver si pone algo. Flor, es que ¿de qué me suena a mí esta chica? Es que no sé de qué me suena. Me suena de algo y no sé de qué. Mira, la canción está bien. Está normal, está bien. Pero es pegadiza, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es pegadiza, cabrón. Ya me lo he aprendido yo. Un poco la voz, ¿sabes qué me recuerda? A Denisse Rosenthal. Me recuerda un poquito. Hay momentos que digo, uy, la voz de Denisse, ¿sabes? Que sí, que sí, que está fuerte. Y unos abdominales del copón. Yo tengo grasita. No pasa nada. Me queda muy bien. Olé, olé las venitas ahí. Olé. Olé. Ahora, hija, ojos bonitos tienes para un rato, ¿eh? ¿Sabes qué me da miedo a mí de pequeño? Bueno, me da miedo todavía ahora. Que la gente me mire así, al revés. Porque me quedo mirándoles y de repente veo... Hostias, veo otra cara. Veo otros ojos. Veo como otra especie de... Que no es un ser humano, que es otra cosa. ¿Sabes? No, me estoy volviendo loco. Soy el único. Fijaos, acercados y mirad los ojos. Ponedlo en pantalla grande. Mirad los ojos. Mira, es más, te lo voy a poner yo. Mirad los ojos. Y acércate. Y empieza a mirar cada ojo. Uno, otro, otro. Y de repente ves otra cara que te está mirando. Ay, qué mal rollo. En fin, sigamos. Confesiones. Confesiones. Tra, 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 tra. Reacción para lo que me lo habéis pedido. Ya está. Tampoco espero que lo vea mucha gente, pero no pasa nada. Es como que... No sé, como que lo he visto y me ha interesado. ¿Sabes? Como me ha interesado, pues por eso hago la reacción. Así que, gente, espero que os haya gustado. Comentarios, le palaguramos, suscribanse si les apetece. Comentadme, dadme contexto de esto. O sea, comentadme quién es, por qué hace esto, tal, porque algo pasa y no sé cuál es. Fíjame en Twitter, Instagram y Twitch y nos vemos en la siguiente fucking relación. Le quiero besito. Nos vemos. Hasta luego.